En nuestra sala siempre dan calor de hogar y una sensación placentera. Acompáñenme a abordar el siguiente cojín. 50 centímetros de tela policeda de color hueso, 4 metros de listón de seda de 5 milímetros de ancho de color naranja con amarillo, 2 metros de listón de seda de 5 milímetros de ancho de color café oro, 3 metros de listón de organza de 5 milímetros de ancho de color naranja con filo dorado. Hilo para abordar de colores café y naranja matizados, aguja de caneván, aguja para modistan, aro para abordar, tijeras y encendedor. Para transferir nuestro diseño a la tela, primero lo marcamos por ambos lados en el papel albanene. Luego, colocándolo en una esquina de nuestra tela, lo marcamos con el lápiz para que se transfiera a la tela. Una vez que lo hicimos en un lado, volteamos el papel y hacemos lo mismo en la esquina contraria. Ahora, con la ayuda de nuestros aros de bola, vamos a hacer lo mismo en la esquina contraria. Para abordar, comenzamos bordando la guía con nuestro hilo café matizado y punto atrás. Para finalizar, rematamos y cortamos. Continuamos con nuestro hilo naranja y hacemos en nuestros puntitos nudo francés. Recuerden, para el nudo francés salimos, damos una, dos, tres vueltas y nos metemos nuevamente. Vamos con otro. Salimos, damos una, dos, tres vueltas y nos metemos de nuevo. Una vez que terminamos con estos puntitos, vamos a formar la estrella del centro de nuestra rosa. Tomamos como guía nuestro círculo y desde el centro, marcamos con nuestro hilo de bordar naranja y con puntada recta cada una de las guías centrales de este modo. Al terminar con la quinta puntada recta, rematamos y cortamos. Con nuestro listón de organza naranja, vamos a meternos desde el centro de nuestra estrella y vamos a girar la aguja para que el listón se enrosque un poquito. Con el listón enroscado, metemos alrededor de nuestra estrella una hebra así y otra no, de esta manera. Con ayuda de nuestra estrella, vamos a meter el listón alrededor del círculo. Recuerden, una hebra abajo y otra hebra arriba. Al llegar al límite del círculo, nos metemos, rematamos, cortamos y sellamos. Ahora con este mismo listón, vamos a hacer unos lindos botoncitos con puntada margarita. Les recuerdo que para la puntada margarita, sacamos el listón y nos metemos por el mismo lugar. Pasamos el listón por la punta y damos una vueltita. Jalamos con cuidado, picamos en la punta hacia abajo y rematamos. Hagamos otro botoncito. Salimos con nuestra aguja, nos metemos, damos una vueltita y jalamos con cuidado. Nos metemos en la punta de nuevo y rematamos. Continuamos con los pétalos. Los vamos a hacer con nuestro listón matizado de seda y puntada japonesa. Para la puntada japonesa, salimos, picamos en la punta y bajamos. Hagamos otra más. Salimos, picamos en la punta y bajamos. De este modo, vamos a hacer 12 pétalitos alrededor del centro. Al terminar, rematamos, cortamos y sellamos. Continuamos usando nuestro listón de seda café oro, con el que vamos a hacer las hojitas con puntada margarita con doble vuelta. En esta puntada salimos y entramos por el mismo lugar. Sacamos la aguja donde será la punta de la hojita y damos una, dos vueltas. Jalamos con cuidado y metemos en la punta nuevamente. Hagamos otra hojita. Sacamos y metemos en el mismo lugar. Medimos por abajo y sacamos la aguja donde será la punta de la hojita. Sobre la aguja, damos una, dos vueltas, jalamos y nos metemos en la punta. De esta manera, vamos a hacer dos hojitas para cada botón. Terminando con esta parte, comenzamos otra área de nuestro bordado. Usaremos las mismas técnicas que en la otra mitad. Primero usaremos hilo café para marcar las guías con punto atrás. ¡Gracias! 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 Una vez que marcamos nuestras guías, usaremos hilo para bordar naranja para marcar con puntada recta nuestra estrella que servirá de guía. Luego metemos nuestro listón de organza alrededor de las guías, una sí y otra no. Luego hacemos 12 petalitos con puntada japonesa y listón matizado. A continuación, hacemos las hojitas con puntada margarita. Y estamos listos para continuar con nuestra tercera flor. Para bordarla, usaremos puntada japonesa y nuestro listón matizado. Recuerden, para la puntada japonesa, sacamos, medimos y picamos en la punta. Sacamos, medimos y picamos en la punta. Debemos completar seis pétalos. Rematamos, cortamos y sellamos. Ahora, vamos a hacer nuestros centros con puro nudo francés e hilo de bordar. Para nudo francés, sacamos, damos tres vueltitas. Una, dos, tres y nos metemos de nuevo. Sacamos la aguja, damos tres vueltas, una, dos, tres y metemos. De este modo vamos a completar el centro. Nuevamente hacemos la guía de nuestras hojitas con hilo café y punto atrás. En la punta hacemos un botoncito con nuestro listón de organza y puntada margarita doble vuelta. Y bordamos un par de hojitas con puntada margarita también. Solo nos falta agregar unos detallitos con nudo francés, como pueden ver. Y con las técnicas que usamos previamente, completaremos nuestro diseño hasta que quede como este. Hermoso, ¿no les parece? Como pueden ver, hemos confeccionado este cojín como una funda para facilitar su limpieza. Recuerden que la confección la pueden realizar a mano o a máquina. Agregamos un bonito detalle en la orilla que resalta nuestro trabajo. Como puedes ver, nuestro cojín ha quedado bellísimo. Puedes colocarlo en ese lugarcito que siempre has notado algo vacío. Y seguramente cuando lo veas, decidirás hacer otros más para cada rincón de tu casa. ¡Gracias!